¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La situación es la siguiente No hay espacio Aquí, un cerdito Descansa en paz ¡Frankie! ¿Volviste? Creo que es Frankie ¡Frankie! ¡No queremos accidentes! Ahí tenéis, compañía Bienvenida al mejor team del mundo Todos estamos apretujados ¡Para yo! ¿Qué hago? Me he quedado atrapada en el team Frankie ¡Muevanse! ¡No! ¡No! ¡Que se me escapan los animales! ¿Podéis coger con la boquita y me lo podéis traer? Estaréis muy bien Eso de ahí Dejando el like Lo compartes ¡Pero no vengáis todos aquí! ¡Qué susto me ha dado la vaca! ¡A tomar viento! ¡No! Lo que me faltaba Tengan a por mí Pero con la cara destapada Ampliarlo Se cayó Se ha caído en solo, ¿eh? Escudo Y tú no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!